Bien, comenzamos con este enfrentamiento, va a ser Beto contra Master 3, 2, 1, y vamos a Pokémon Star Presionan el escudo, buen Optio por parte de Master Buscaban Tech Shakes, pero si lo consigue, pero esta vez lo hace con un Grab Coman Grab que cayó perfecto en el escudo de Bet Buen Sideby por parte de Master Dios mío, Backer estuvo muy cerca Down Throw, Backer El Downer no alcanza a conectar, ven, comenzamos con los combos de Pitch Se termina Ner Uy, cerca de conectar ese Ner después El Grab Hacen forward y si se nos va señores, con ese Sideby Master toma la primera Stock Fer que no alcanza a conectar y que entra en la invulnerabilidad de la Stock después de caer Dash Attack, Boom Boom and Up B out of Shield Up Throw Fer Beto sin salto, Beto sin salto Buscando el 2 frame, no lo consigue El Up B de Beto alcanza a golpear primero Muy buen Backer Ner Uh Master alcanza a lograr caer, pero Beto le responde con ese Qué buen Edge Guarding con ese Counter Buen Ner Excelente Backer Bueno B out of Shield El Up B no lo alcanza Cerca Sideby se nos va Sí, otra vez se nos va Buen Ner Fer Backer El Up B no alcanza No, Beto se quedó sin salto señores Y el primer juego está a favor de Master Y el primer juego está a favor de Master Bien Beto cambia a Inkling Y vamos al juego Uh, casi se nos va Beto de nuevo Pero afortunadamente la recuperación de Inkling fue lo suficiente para regresar desde el infierno Buen Ner Fer Buscando el siguiente Fer Con un poquito de Spacing No lo alcanza a conseguir Buena Bomba Bory Up Smash Y qué raro, usualmente el Up Smash no alcanza a conectar Buena Bomba Señores, vemos un Bowser totalmente renderizado en azul solamente El Forward Smash Es el video con ese erdo hacia adentro Excelente respuesta de Master Buen Fer Beto sin salto Pero tiene rodillo Buen Fer Esto ya es Stux Sí No Aquí Fer Backer no alcanza a conectar Pero el siguiente sí Van tres Backers seguido Un Fer El Bory Backer No alcanzó a hacer la conversión adecuadamente Beto Pero se veía muy interesante Regresa desde el infierno Lo estamos viendo El Spacing lo llevó demasiado lejos off stage Y le costó la stock Buen Sideby de Master Fer Fer Otro Fer No buscó el tercero Y era demasiado peligroso Uy Ese roll hacia afuera Hablando de peligro Eso estuvo Cambrón Y el Nera se clankin con la bomba Muy bueno Be out of shield Ay El Forward Smash Estuvo cerca de colocarse Esto No No alcanzó Forward Smash De plano No lo hubiera matado Decidió guardarlo Para el siguiente Bory O el siguiente La siguiente vez que lo alcance a conectar 162 Estaleado el Opper Ya no mata señores Pero el Fer sí Pero el Fer sí Así Beto Toma la segunda stock de Master Bien Master Master tiene que cuidarse Master tiene que cuidarse en este momento Tiene 60% de porcentaje Este Las conversiones de Ingrid puede que no lo maten tan pronto Pero si le cae Y no la otra Y no la otra Dios mío Él la vi Gorri Aún no iba a poder matarlo con ese Forward Smash Así es que decidió hacerle un poco más de daño solamente Dios mío Bien Master sale en la situación de peligro Pero entra con ese Nerd descachado Justo con ese borri Beto en este momento Toma este juego Uno a uno Si de hecho Es raro Las dos veces lo conectó Y yo he visto que a Bowser casi no le entra el loco smash Vamos a ver Cuál será La canción que va a elegir Master Bien Y nos vamos otra vez En Kling Bowser Vamos a ver en que stage Vamos a Poké Pokémon starter Pokémon stadium Pokémon smash Bien Buen fuego 38 de daño señores O sea 53 en este momento Beto al estar dash lanceando Le afecta ahí Esperó bien el Air Dodge Pero no alcanzó a concretar Buena respuesta por parte de Master Beto le tuvo miedo a pegarle los Rapid Jabs Así es que Eso estuvo Bueno Pi Beto sin salto señores Y Man Master no Decide Decide Pasársela tranquilo Es el último juego Así es que vamos a aprovechar las oportunidades De la forma más segura posible Buenos Jabs Y Beto Y Beto buscaba el Jab Lock No lo consigue Buen rol hacia afuera por parte de Master Que es impactado por esa bomba Hoy es hablando de cosas rotas Para la tristeza de Bet Falló el Punish en ese Bury Master sin salto Lo reconoce Puede tomar la stage El Downer Lo levanta un poco Y con ese Backer Asegura la primera Stockmaster Beto buscaba un rol Desesperadamente Buen Knock Throw Oper Y Ben Excelente movimiento Para poder continuar en la pelea Backer Oper Oper de nuevo Que bonita paciencia Tristemente no alcanzó a concretar el tercer Oper Buen Fer Beto sin salto Frey Ligro Decide recuperarse por la parte inferior Lo hace bien Master Buscaba un Tromping No lo consigue Si Master está jugando más paciente ahora Ajá Interesante Bueno Estaba jugando más paciente Ya se le está aventando mucho a los golpes Buen Fer Buen B Backer Backer Gory Oper smash No lo alcanza Eso es lo que estaba pasando hace rato Beto estaba acertando los Oper smash en Bowser Cuando es raro concretar un Oper smash El punto en que debe de componerse es demasiado bajo Master no alcanza a morir Está gordo Está grandecito Uy ¿Qué será lo que puede matar en este momento por parte de Beto? No sé si el Up Throw Oper ya sea demasiado Back Throw Sí Maren tiene a Beto Up Stage Busca el Tilt para el Two Frame Regresa por la parte superior evadiendo el Burry Buen Backer Justo un Backer Out of Shield por parte de Master Uy Up Throw Oper y así elimina el Stock de Master Muy buena conversión Down Throw Beto se recupera por la parte inferior con toda la paciencia del mundo Muy buena Up Be Out of Shield Uper Uptro Uptro Uper Perdón Buen Fer Ay el Tech Chase No lo alcanzó a concretar Un Burry Backer Buscando el Grab No lo consigue Buen Nerd Fer Bombita Presión Master Seek Off Stage Fer Opi Ay no alcanzó a concretar el Stock Esto era suyo Buen Nerd Fer Ya no sé de quién es el juego ahora Daunting No alcanzó a hacer el Two Frame Ay el Burry No se fue El Fer Ahora sí El Backer Ay Dios mío Qué intenso Esa jugada Dios mío Dios mío Qué cerdo Qué cerdo Ah